...algo bueno, que te esforja, tu carácter se esforja, te va forjando y te vuelves más fuerte. Yo digo me he vuelto más fuerte porque ahora sé que todo lo que venga no se compara a lo que quizás he sufrido por estar lejos de mi familia, por tratar de cumplir esas metas. Y pues lógicamente todo tiene un objetivo, todo tiene un lado bueno y un lado malo. Entonces yo creo que a mi ver he aprendido de las cosas malas a sacar algo bueno. Que no porque sean malas porque toda la vida me va a ir mal o esto o lo otro. Entonces pues lógicamente pues eso, tengo mi familia allá, tengo a mi hermana aquí, tengo una hermana aquí, tengo primos. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que esté tu familia allá, que estés con tu madre, estés con tus hijos o estés con tu familia en Nicaragua, aunque tengas tus hijos aquí. Entonces creo que es diferente, ¿no? Pero más sin embargo... Los lazos familiares no se tienen que mantener y a veces en el caso, por ejemplo, de los niños que nacen aquí, que se tiene que tener esa conexión con la familia que está allí para no perder esos lazos, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Porque a veces llegamos aquí con unas metas, con unos objetivos y al final nos frustramos porque no vemos esas metas alcanzadas. Entonces viene, pues hay un periodo también de decepción, de querer regresar, de qué estoy haciendo aquí. Porque eso me ha pasado a mí y yo digo, pero ¿qué es lo que es? ¿Qué hago aquí, no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Tal vez en Nicaragua también se dice, ¿sabes en otra situación? No lo sé, no se sabe tampoco. Y luego pues replantearte tu decisión de seguir adelante aquí. Yo creo que eso me ha cambiado mucho de pasar de una parte de esa decisión que tomé al final y luego es como una mutación que he ido haciendo y veo de otra manera, me enfoco a la vida de otra manera. Bueno, yo, mi experiencia personal, a pesar de todo, digo yo, pues las situaciones son difíciles, pero porque al final tienes tu familia allí. Cuando estás en un país y te presentan situaciones difíciles que ves... Que no tienes a nadie, o sea, estás sola. Que pasan cosas allí y que luego te sientes impotente de estar allí, de no poder estar allí. Y que quieres estar allí es como que tienes esa sensación de querer transformarte y presentarte a lo que te transportaste, ¿no? Sí. Es difícil, pero... A ver, no reprocho nada, no, de todo lo que he pasado, lo que he vivido, no. Todo lo contrario, porque he conocido gente, 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 y creo que la gente que conozco, que tengo a mi alrededor, pues han tenido un apoyo muy grande últimamente, hasta el último año. Y yo lo veo más... Las cosas negativas yo las voy apartando, las voy apartando y me voy quedando con eso positivo, que para mí es muy importante, las cosas positivas, los objetivos, el choque, tenemos que ver un poco más el lado de las cosas buenas, ¿no? De lo que nos podemos quedar y desechar lo que nos hace daño. Si les ha pasado a las dos, pues a mí, no sé, yo cuando estoy sola, o sea, totalmente, más que todo, me he dado cuenta desde que he llegado, te sientes como que más capaz. O sea, es como que, es que nadie te va a decir, oye, dale, vas a poder, no hay, no hay empujoncito. Tu fuerza viene de ti misma. Y ahí es donde yo creo que encuentras algo que no habías conocido de ti misma, tú, pues, estás igual, o sea, o sea, te puede pasar lo peor, o puede haber pasado algo en allá que te desploma aquí, que te destroza, pero tú dices, o sea, ¿qué voy a ganar volviendo o regresando o, no sé, o llorando? O sea, y te tragas tú todo eso, o sea, todos los problemas que pueden surgir o lo que pueda pasar, te lo comes y dices, hay que salir, ¿qué más? ¿qué más vas a hacer? O sea, esto está yendo para, o sea, por un buen camino, estás avanzando, estás logrando cosas y aprovecha, o sea, venga, dale. Eso es yo creo lo que sí me ha pasado mucho a mí, sí, y no sé, yo creo que esa prueba que te da es cuando estás lejos y sola, cuando no tienes a alguien que te pueda dar ese empujoncito. Gracias. Gracias.